La economía crece, pero no llega a las personas Estamos avanzando, pero solo unos pocos avanzan a gran velocidad El crecimiento económico no llega a las personas Y las cifras de pobreza crecen Y las ilusiones se desvanecen, sí, se desvanecen El modelo hay que cambiarlo, el sistema no es bueno Demasiadas injusticias, demasiadas diferencias sociales El nivel de pobreza se socializó y nadie quiere que se denute El estado del bienestar está erosionado, pero podemos hacerlo renacer, sí podemos Todo aquel que no es corrupto que los hay Todos aquellos honestos que los hay Todas las buenas personas que las hay Unámonos para un mundo mejor procurar El modelo hay que cambiarlo, el sistema no es bueno Demasiadas injusticias, demasiadas diferencias sociales Todo aquel que no es corrupto que los hay Todos aquellos honestos que los hay Todas las buenas personas que las hay Unámonos para procurar un mundo mejor, mejor Todas las buenas personas que las hay Todas las buenas personas que las hay Se socializó, se socializó y nadie quiere que se denute El estado del bienestar está erosionado, pero podemos hacerlo renacer, sí podemos Todo aquel que no es corrupto que los hay Todos aquellos honestos que los hay Todas las buenas personas que las hay Unámonos para un mundo mejor procurar El modelo hay que cambiarlo, el sistema no es bueno Demasiadas injusto, demasiadas injusticias, demasiadas diferencias sociales Demasiadas injusticias, demasiadas diferencias sociales Todo aquel que no es corrupto que los hay Todos aquellos honestos que los hay Todas las buenas personas que las hay Unámonos para procurar un mundo mejor, mejor Mejor Mejor